Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y vamos a empezar con tu lectura. Antes de comenzar hoy vamos a coger este oráculo y vamos a ver qué recomendación tienes para ti, estas cartas, vamos a ver cómo iniciamos la lectura de hoy, cómo arrancamos, qué recomendación tienen para ti. Bueno, pues aquí tenemos confianza, silencio y curación. Aquí nos están hablando de que es un momento en que confíes ya en ti mismo, en ti misma, que tengas esa confianza para moverte, para hacer y para tomar las decisiones que tienes que tomar en estos momentos, que confíes, que confíes en tu intuición, que confíes en que las cosas van a salir como tú quieres que salgan. Momentos de meditación, momentos también de reflexión, de pensar y de encontrar la claridad y de encontrar la luz a través de esos momentos de meditación y de entrar en silencio, porque de ahí te va a venir como un avance importante, un avance espiritual, una conexión con la fuente, una conexión con Dios muy importante. De ahí viene esa curación de emociones, de sentimientos, de pensamientos, donde te vas a sentir renovado y renovada. Bueno, pues ahora vamos a empezar tu lectura. Vamos a ver, primero vamos a ver trabajo, economía. Vamos a ver que nos transmiten las cartas. Vamos a ver el tema del dinero, que es muy importante, el tema de trabajo. Luego vemos tema sentimental, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí arrancamos económicamente muy bien, parece que las cosas nos van a ir genial en el tema del dinero. Bueno, muy importante, un nueve de oros, tenemos aquí también un rey de oros, por lo tanto, te vas a ver manejando dinero. Bastante dinero, diría yo, puede que te llegue una oferta de trabajo interesante, muy interesante, que nada tenga que ver con tu trabajo anterior, con tu trabajo actual. Y esto te va a reportar, bueno, pues sanear tu economía, porque aquí me están diciendo que vas a tener dinero para darte algún capricho, para hacerte un cambio de imagen, para comprarte ropa, para cambiar un poco tu vestuario, tu ropa, tus cosas, que te vas a dar más de un caprichito, vamos. Es lo que nos están diciendo las cartas. Tenemos un tres de oros, tenemos un nueve de bastos y tenemos un nueve de copas. Vamos a ver. Aquí algo se va hacia realidad, con esfuerzo y con sacrificio, lógicamente. Pero, por ejemplo, aquí me están hablando, estas cartas, esta carta me está hablando de que tú vas a iniciar un proyecto muy interesante. Algunos el proyecto es un proyecto de vida, porque es un proyecto donde tú vas a poner alma, corazón y vida en ese proyecto. Y va a ser tu motor, va a ser tu ilusión, va a ser lo que te va a generar bienestar, lo que te va a generar riqueza. Un nuevo proyecto que tú vas a comenzar. También aquí me están hablando de un nuevo proyecto de casa. Puede que estéis viendo cómo vais a construir una casa, cómo vais a comprar una nueva casa, las obras que le vais a hacer a esa casa, la reforma, la mejora. Y en eso estamos ahora, en ese proceso. ¿Con trabajo? Sí. Pues claro, como todo, con trabajo, con esfuerzo, se consiguen todas las cosas. Y va a llegar un momento que vas a brindar por ese éxito y por esos logros que vas a ver en tu vida y que vas a conseguir. Aquí es esos sueños hechos realidad. Y entonces esa satisfacción de que he conseguido esta meta, he conseguido este objetivo, que me puse tiempo atrás, que me puse años atrás y que me ha puesto a llegar, pero por fin lo he conseguido y por fin estoy disfrutando de mi merecida recompensa. A ver, aquí algunos tenéis que poneros un poquito, ¿cómo te diría yo? Bueno, un poquito a preocuparos de vosotros. Estáis muy volcados en ayudar a los demás o ayudar a los que te rodean o ayudar a tu familia o ayudar a las personas con las que trabajas, con las que colaboras. Entonces, tienes excesiva carga de trabajo y estás agotado físicamente, estás agotada. Por lo tanto, deja de querer ayudar a todo el mundo, deja de querer agradar a todo el mundo. No se puede agradar a todo el mundo y tú dejarte a un lado. Esta carta te está diciendo, vamos a ver, te tienes que querer más. Te tienes que dar más importancia de la que te estás dando. Tienes que hacerte valer y no cargarte con obligaciones que no te corresponden y que no son tuyas y que tú aquí estás cargando con una serie de obligaciones que no tienes por qué cargar. Puede que estés en una familia donde tú tengas toda la responsabilidad y toda la carga del hogar. No, 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 no. Tú tienes que delegar y cada uno tiene su parte de responsabilidad. Y lo debes de hacer así y pensar en ti, que tú eres el ser más importante y luego el resto. Pero tú, valórate y preocúpate de quererte y de amarte y de hacer actividades que te reporten satisfacción, que te reporten beneficio para ti y que te produzcan alegría en hacerlas. No te enfoques en sacar adelante cosas que los demás deberían de hacer. ¿De acuerdo? Aquí me habla de que algunos vais a obtener satisfactoriamente algún certificado o alguna calificación que estáis esperando por alguna institución o alguna universidad o algún centro de formación. O os habéis presentado a una posición para un puesto público y eso va a llegar satisfactoriamente. Lo consigues. Te ha costado tu esfuerzo, tu sacrificio, pero lo consigues. Tienes a tu lado también personas que te valoran y personas que van a apoyarte en las decisiones que tomes. Sobre todo en las decisiones que tomes de quererte un poquito más y de aliviar tu carga. Y hay personas que te van a ayudar a conseguirlo. Bueno, aquí te están diciendo, va a llegar una persona que te va a ofrecer un producto para venderte algo y no te va a servir para nada. Porque te ofrece una formación o un curso de esos que no sirven para nada, que cuestan un pastón de dinero y que luego no sirven para nada. O te viene a decir que inviertas en un producto o que inviertas en esto. Cuidadito, estate quietecito, estate quietecita y mantén tu dinerito a salvo. Mantén tus ahorros porque se te puede escapar tu dinero y tus ahorros en una tontería de estas. De que tú confíes en esa persona porque es alguien conocido, es alguien querido por ti. Y te viene a ofrecer algo una persona que tú, bueno, pues conoces y que dé tu confianza. Pero es tu dinero. Esa persona no está arriesgando su dinero. Está haciendo o invitándote a que arriesgues tú tu dinero. Y no debes arriesgarlo, ¿eh? No debes arriesgarlo. Mantén lo que tienes a salvo. Bueno, algunos vais a disfrutar de una posición bastante interesante dentro de tu profesión o de tu trabajo. Algunos vais a conseguir terminar unos estudios que van a ser muy importantes para ti. Y tú tienes un futuro con esos estudios. Puede que algunos estéis terminando vuestra carrera de Derecho. Es un puesto relevante el que tú vas a tener un puesto de mando, un puesto de poder. Y lo consigues con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu tesón. Lo consigues poco a poco. No te apresures porque, mira, aquí te sale que tienes las puertas abiertas, los caminos abiertos para conseguir muchísimas cosas. O sea, sobre todo en el terreno laboral y en el terreno profesional y en el terreno económico. Vienen cartas muy positivas y muy buenas. Pero todo con cierta precaución y pensando muy bien en las cosas, cómo se hacen y con los pies en la tierra. Nada de fantasías y de sueños. Estas son realidades que vas a ver en tu vida. Vamos a continuar. Tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Tema entrasada. Tema. 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 Bueno, vamos a ver, aquí me están hablando de que hay una relación de pareja, una relación sentimental, una relación amorosa de dos personas que hasta ahora, pues las cosas han estado ahí, sorteando obstáculos, pues como todo, pero aquí me están diciendo que puede que uno de los dos se vaya a alejar por temas de trabajo una temporada, es como que va a haber un distanciamiento dentro de la relación o por temas económicos, esta persona salga a trabajar a otro país, a otro sitio y va a haber un distanciamiento en esta relación, vamos a ver, uno de los dos se va a alejar, se va a marchar por temas económicos, temas laborales, una mejora importante en el trabajo, puede que a esa persona le hayan ofrecido un buen puesto en alguna ciudad, en alguna parte y hay una mejora económica muy importante. A ti esto no te está gustando nada, aquí viene como una decepción, como que tú te decepcionas, como que tú estás triste, como que tú estás mal. Hay amor por parte de los dos, a mí me sale que hay amor por parte de los dos y puede que estés mal por el alejamiento que vas a tener de tu pareja, de tu persona querida. Va a haber un distanciamiento, un parón en la relación, un parón importante, se va a poner un poco tu mundo, esto origina que tu mundo se pone un poco patas arriba. Puede que tengáis algún enfrentamiento por este tipo porque tú no te parece bien la decisión que haya podido tomar tu pareja y no aceptas esta decisión, o esta persona ha visto como una vía de escape, salir o irse a trabajar fuera para, a lo mejor, distanciarse de la relación. Bueno, pueden ser muchos factores. Parece ser que la relación va a salir muy, muy perjudicada. Tu persona especial, de alguna forma, está buscando esa salida para sentir la libertad, para vivir un poco en libertad. Es una justificación irse a otro sitio, irse a otro país, irse a trabajar en otro sitio. Es un poco una justificación para distanciarse de la relación. Esta persona tiene como ansias de vivir en libertad, no quiere seguir teniendo obligaciones, compromiso, quiere vivir un mundo nuevo, un mundo diferente, una situación totalmente diferente. Va buscando eso. Y la relación, al final, no te voy a decir que mañana ni pasado salta todo por los aires. Al final, esto va a repercutir en la relación, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque esta persona va a vivir alguna aventura que otra. Por lo tanto, es momento complicado. No me extraña que tú estés mal, porque es como que estás teniendo la intuición de lo que viene. Vamos a verlo. Tema sentimental para las personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Personas que estáis solteros, solteras, divorciados, divorciados, viudos, viudas. Vamos a ver qué es lo que viene en el amor. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora mismo no estás en un buen momento anímicamente. No te encuentras bien. Tú has vivido una relación y ahora el estar fuera de esa relación te hace. Tú estás pensando en esa persona y esa persona está pensando en ti. Esa persona no deja de pensarte. Y tú también tenéis un apego emocional muy, muy fuerte. Bastante fuerte diría yo que es el apego emocional que tenéis. Tanto esa persona como tú, los dos os estáis pensando todo el tiempo en lo que pudo haber sido o no fue. Así estáis emocionalmente los dos mal. Hay muchísimo apego por parte de los dos, no solamente tú. Estáis los dos enteramente igual. Esa persona pensando en ti, echándote de menos, y tú pensando en esa persona, echándola de menos. Digamos que la otra persona lo está pasando francamente mal. Tú lo estás pasando mal, pero la otra persona lo está pasando exactamente igual que tú o peor. Esa persona tiene mucha tristeza, está también desemocionada, desencantada. Y tú tienes un poco tu mundo patas arriba. Tu mundo está patas arriba. Muy patas arriba. Aquí hubo una persona que fue malintencionada. Hizo parte de su trabajo para separarlos y para distanciaros. Aquí es como una persona un poco diabólica. Yo la veo como un poco diabólica o alguien que mandó a hacer un trabajo para la separación de la pareja. Y los dos, francamente, estáis pasándolo mal. Tú tienes tu mundo patas arriba y la otra persona lo tiene exactamente igual. No sois felices, ahora mismo, ninguno de los dos, pero tú tienes el estancamiento en tu situación sentimental. Y es muy difícil que tú, en estos momentos, tal y como te encuentras, puedas iniciar una nueva relación. Pero aquí hubo una persona que hizo parte de su trabajo, que obró bastante mal. Y hasta que no causó la separación, no se quedó a gusto, no se quedó tranquila. Pero, bueno, esa persona tampoco es feliz. La situación tuya va a cambiar. Tienes la carta del mundo. Es una carta muy bonita, es una energía maravillosa, es un ciclo que se cierra, una nueva fase que se va a empezar de prosperidad, de abundancia, de salud. De todo lo bueno que te puedas imaginar es esta etapa, con esta carta del mundo. Aquí nos vienen noticias, como que tú puedas contactar con una persona que vive lejos, que vive fuera de tu ciudad, de tu país. Alguien que está contactando contigo, te estás comunicando, estás empezando a hablar con una persona. Y es alguien que reside bastante lejos de donde tú estás en estos momentos. Ya estáis teniendo esta comunicación en este momento presente. Ya te lo vais a tener en los próximos días, con una nueva persona. Mira, aquí me habla que van a venir momentos de celebración. Puede que también algunos conozcáis a una persona en un evento. Que os invite a algún amigo, os invite a alguna amiga, a algún sitio. Las casas también te están recomendando que salgas, que socialices, que estés con gente, que vayas a sitios a divertirte. A estar con otras personas, un poco que vayas a alguna fiesta, a algún sitio. De hecho, vas a ir a algún cumpleaños, o algún aniversario, o alguna fiesta que organiza algún conocido, alguna conocida. Y puede también que ahí conozcas a una persona. Porque aquí me están hablando, mira, aquí las puertas se empiezan a abrir. Tus caminos se abren en la parte sentimental, en la parte del amor. Se abren los caminos, se abren las puertas. Y aquí me están hablando de que vas a tener una vida en familia. Aunque aquí no ha salido que llegue el amor, o que vayas a conocer el amor próximamente. Pero sí que, o tú estás en un entorno de familia que te ayuda y que te apoya. Tú vas a terminar con una etapa de malestar, de sufrimiento, cuando al tema sentimental vas a cerrar esa etapa. Porque el mundo así también te lo está diciendo, te lo está confirmando que se cierra en una etapa la apertura de otra etapa nueva. Digamos que las cosas se van a equilibrar, se van a balancear bastante en tu vida. Bastante. Aunque de momento a mí no me habla de que vayas a conocer a una persona. Aquí esta reina de copas nos habla de que próximamente tú te enamorarás, pero tampoco es algo inminente. Cuidado que de tres a seis meses puede tardar en llegar una persona nueva a tu vida, que vayas a conocer y que vayas a iniciar ese romance, ese acercamiento, esa comunicación, ese comenzar esa nueva relación. Pero no es algo inminente. Sí que vas a construir una nueva relación de pareja, porque además aquí no salió que vas a disfrutar de una familia. Aquí sale la familia, sale el hogar, sale felicidad dentro del hogar, dentro de la familia. Pero la relación de pareja se presentará de tres a seis meses. Es algo de hoy para mañana. Cuando tú vas, digamos, a conocer a esa nueva persona que va a hacerte un poco cambiar tu vida. ¿De acuerdo? Bueno, no te olvides ver un vídeo. Al final de este vídeo te sale un vídeo de cómo generar dinero, cómo hacer dinero, cómo conseguir dinero fácil y rápidamente a través de la energía psicotrónica. Es muy interesante que lo veas, vas a aprender muchas cosas. No me hagas caso, verás cómo te cambia la vida. Aldo, no te olvides suscribirte porque me ayudas muchísimo, me ayudas muchísimo. Y te quedo muy agradecida por seguirme desde hace tanto tiempo en mi canal. Te deseo un día llenito, llenito de bendiciones.